En este caso la calidad viene de la mano de una actuación en el exterior, en el parque, en la zona de juegos para los niños, que se ha hecho precisamente nueva, una zona de juegos para los más pequeños, y que hemos comprobado no solo que resisten a demanda, sino que además los niños los disfrutan. Y luego por otra parte vamos a ver otra inversión que se ha hecho en este caso, en el Colegio Pedro Velarde, que es un ejercicio de mejora de la accesibilidad. Es un ascensor adaptado para discapacitados y que permite la accesibilidad a las otras plantas, además de la planta baja, del Colegio Pedro Velarde.